Recientemente medios masivos internacionales comunicaron la detención de la madama de Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de prostitución infantil para ricos y poderosos que murió sospechosamente en la cárcel. Ghislaine Maxwell fue arrestada en un procedimiento del FBI muy rimbombante y al estilo Hollywood. Esta mujer es hija de Robert Maxwell, un magnate de los medios de comunicación y vinculado al Mossad, el servicio secreto israelí al que también estaba relacionado Jeffrey Epstein. Según los mismos medios Ghislaine Maxwell era la encargada de conseguir chicas menores de edad, adolescentes, que eran forzadas a prostituirse en una isla privada y exclusiva para millonarios políticos y miembros de la nobleza. Nobleza Señalar que eran solo chicas adolescentes es una estrategia para tratar de minimizar la situación y que el público en general no supiera del espanto que realmente estaba sucediendo allí. ¿Vos te pensás, conspiraloco, que van a montar toda esa infraestructura solo para poner un saloncito de masajes con final feliz? Aquí te traigo una nota del año 2008 de un periódico australiano que te dará la pauta de la clase de monstruos que son. Una mujer de cabello castaño corto con acento que parecía australiano y cierto parecido con la cantante Victoria Beckham, fue el foco de una búsqueda mundial de Madeleine McCann, la niña que desapareció en un centro turístico en Portugal en 2006 y que fue intensamente búsqueda durante años en todo el mundo. Por aquel entonces 2008, un boceto de la mujer basado en la descripción de un testigo británico que también fue confirmado por otros más, se publicó en varios medios internacionales junto a una solicitud de búsqueda. El testigo dijo haber tenido una conversación breve con esta mujer cuando ella lo confundió con alguien con quien tenía que encontrarse. Esto ocurrió solo tres días después de la desaparición de la niña. Esa conversación, dijeron en el equipo que seguía el caso por entonces, fue potencialmente significativa para la investigación, sin embargo, no divulgaron detalles. La semejanza de Ghislaine Maxwell con la mujer descripta es demasiado sospechosa. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video y por compartir.